¡Oh! ¿Y en Roblox? ¡Alechi! ¡Mero! ¿Y qué? ¿Play? ¿Liberan de dibujar para avanzar? En este minijuego tendremos un lápiz Con el cual deberemos de dibujar puentes Figuras y hasta controlar un avión Para así avanzar y llegar a la línea de meta ¡Oh! ¿Y lo que soy malísimo dibujando? Ya te la sabes, ranita Deja tu grandioso like, suscríbete para formar parte de este clan Ranin Y comenta dibujo ¡Ahora sí! ¡Como somos! Y bueno, chicas, ya estamos aquí Mira, mira, no más, tremendos lápices Con los que podemos dibujar ¡Ya sé! Yo tengo el lápiz más grande ¡Cable! ¡Mira tu lápiz! ¡Verdad! ¡Lo tienes por uno centímetro más! ¡Pero mira! ¡Mira, Mero! ¿Por qué los suyos son tan grandes? ¡Ese mí está chiquito! ¡Está chiquito! ¡Está chiquito! ¡No! ¡Qué pedo! Esperen, dente un segundo, eso se puede arreglar ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo voy a arreglar, hermano? Hermano, tengo miedo, ¿cómo que se puede arreglar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo más grande! ¡Lo más grande! ¡Lo más grande! ¡What the fuck! ¿Qué más grande que nosotros? Es un secreto, no les diré cómo le hice ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos A ver, tenemos que seguir acá Dice, ¿puedes caminar? ¿Dibuja el puente? ¡Ah, vale! ¡Tenemos que! ¡Tenemos que! ¡Ey, sí! Como decía, podemos dibujar Pues nuestras plataformas para ir pasando No, no puede pasar, solo podemos Pasar los más facheros ¡Bro, bro, bro! ¡No, bro! ¡Adiós! Bueno, ahí está, pasamos, he dicho ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Está! ¡Listo! Agarramos una estrella ¿Ven las estrellas? ¡Ah! A ver, acá el vacío, perro ¡Bro, no me voy a caer, hermano! ¡He truqueado el fuego! ¡Tú tranquilo! Mira, mira, voy a subir por acá ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No voy a ser, hermanito hacker! ¡Sí lo soy, bro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Encerramos! ¡Ya quiero entrar en el piso! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Me estoy encerrando solito! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Completadísimo! ¡Ahí está! ¡No, hermano! ¿Quieren encerrar a Vero? ¡Oh, encerrarte a ti, eh! ¡Encerrame, por favor! ¡Ahí me vas a ojo, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Mano, mano, no! ¡Encerrado! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, pues suerte puedo borrarte, eh! ¡Así que cualquier cosa que me hagas! ¡Ah, pues entonces me escapo! ¡Haz próxima! ¡Adiós! ¡Mero, mero, mero! ¡Tenemos que vengarlo! ¡No te preocupes, mira, mira, mira! ¡Me están encerrando aquí! ¡Me están encerrando! ¡Sencillito, sencillito! ¡Pero, pero, pero! ¡No! ¡No me sigue el poblador! Bueno, ahí está, pasamos, tranquilito. Ok. ¿Y ahora tenemos que estar mejor? ¿Qué hacemos? ¿Qué implica la forma que está ahí arriba? ¡Mira, ya puedo pasar! ¡Hola! Mira, carita feliz, carita pachera. Con orejitas y... Bro, ¿qué? ¡No quiero! ¡Por corraste la carita feliz! ¡Está muy fea tu carita feliz! ¡Está horrible, Gabby! ¿Qué es ese círculo? ¡Está horrible! ¡Eso círculo! A ver, ahí está. Ahí está, ¿ves? Está chueco y todo. Ahí está, mira. ¡Continuemos, mero, continuemos! Vale, ahí. ¡Oh, muchas gracias! ¡Gaplay, esto es parca! ¡Murió, mero! ¡Se cayó, mero! ¡Pasamos por acá! ¡Y a la chingadas! ¡What the fuck! ¡Y esa bola! ¡Hay un parcelos muy grandes y colgados! ¡Hermano! ¡Una bola! ¡Ahí está! ¡Ahí, Lito, pasaísima! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Me querías trollear, sucio! ¡Ayuda! A ver, hermano. ¿Sabes que estas bolas? Estas bolas tienen un gran tamaño. Son idénticas a algunas que conozco. ¡Uy, hermano! ¿Cómo? ¡Tú conoces muchas bolas! ¡Toma! ¡Hermano, hermano! ¡Solamente unas que veo siempre en las mañanas! ¡Uy, uy, uy! ¡Con mucho cuidado! ¿Cómo vas a pasar ahí, eh, sucio? ¡Se murió, se murió! ¡Vente, vente, Mero! ¡Pásale, pásale! ¡Ahí está! ¡Nuestra venganza! ¡Sí, sí! ¡Se murió el cuerpo! ¡Eso le pasa por rata! ¡Vale, ahora tenemos que subir! ¡Ay, tengo el chico! ¡Tenemos que bajar! ¡Oh, mira! Podemos subir por aquí. ¿Subimos o bajamos? ¡Subimos! ¡Oh, hay un lápiz aquí! ¿Y ese lápiz? ¿Ese lápiz qué? ¿Qué pasa? ¿Ya está rolando? Espera, ¿por dónde se pasa? ¿Por aquí no es? ¡Mero, aquí, aquí! ¡Aquí no hay nada! ¡Tenemos que regresar! ¡Por aquí no hay nada! ¡Tenemos que ir por acá arriba! ¿Y por dónde? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¿Por acá? ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Deje pasar! ¡Deje pasar! ¡No, señor! ¡¿Dónde quedas ahí?! ¡Ahí! ¡Era broma, me hice rolplay! ¡Continuamos! ¡A ver, aquí! ¡Oh, tenemos que hacer dúo! ¡Tenemos que hacer dúo! Vale, yo comienzo y hago aquí mi primer camino ¡Ahora! ¡Hagan el siguiente! ¡No! ¡No! ¡Qué porco! ¡Qué porco que eres, Alexi! ¡Eres una rata! ¡Eres sí! ¡Eso no es trabajo en equipo! Hermano, hermano, hermano Yo hago mi línea ahí A ver, continúo aquí hasta... Ahí está Mi lápiz se quedó chiquito Por favor, Mero, síguele, síguele ¡Siguele! ¡Malditos traicioneros! ¡Nos vamos todos al abismo! ¡Pero es que ya le puedes parar! ¡Ah! ¡Párele! ¡Quiero pasarlo! ¡Hay que dejarlo atrás! ¡Vente, corre! ¡Alexi, a Lesslie! ¡Se cayó! Ok Vale, bro, bro, bro ¡Cuidado, K-Play! ¡Media, hermano! ¡Somos lo mismo, bro! ¡Somos hombres! ¡Somos mano y mugre, loco! ¡Me quieren dejar atrás, desgraciados! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No! ¡Pero me quedó con mi huequito! ¡Se cae! ¡No tuvimos que hacer nada! Hermano A ver, ahora sí, continúo por aquí Hola, Mero ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale, rápido! ¡Rápido, Mero! ¡Pero está! ¡No, no, no, no! ¿Y ahora? ¿Ahora nos estamos topando con unos resortes? A ver, a ver, a ver ¿Cómo pasamos eso? Aquí hay que meter mente Hay que sacar todo el porcentaje de la cabeza A ver Tenga el coeficiente que yo no tengo No le sé, Mero Tú le sabes, tú le sabes Ayuda No, yo no tengo idea A ver, si hago esto para arriba ¡Pero y ahora cómo pasamos! A ver, suéltale, suéltale, suéltale ¡Elimina! Ahí, ahí está Ahora yo le subo por acá ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! Más arriba, más arriba Listo, listo, listo ¡Elimina el tuyo! ¡Elimínalo, elimínalo! ¡Facilita, facilita! Se borra la línea de arriba ¿Y esto? Ahí está ¿What the fuck? Vale, hay que hacer escalones Hay que hacer escalones ¡No! ¡Espera, se quitó! ¡Se quitó! ¡Puedemos pasar por acá! ¡Es un pequeño triángulo troll! ¡Vamos! Oye, oye ¿Y a Lechi? ¡Ah, me estoy quedando atrás! ¡Voy dibujando lo mío! ¡Estoy quedando atrás! ¡Es verdad! ¡Estoy atrás solito! A ver, a ver Lo voy a trollear Así como siempre me trollea el sucio Ya verás Mira, a ver Hago esto Así Listo Y aléjate, Vero Aléjate ¡Alejate! ¡Eres va a llegar el... ¡Corre! ¡Corre en los secuines! ¡Tengo los secuines! ¡Oye, y estas paredes! ¡Ahí está! ¡Ay! No, no, no lo trolleé ¡No sirvió para nada, Vero! ¡No sirvió mi estrategia! ¡No lo trolleé! Creo que hasta lo ayudaste, Gable, ¿eh? Lo ayudaste ¡Lo ayudé antes! ¡Eres un buen amigo! ¡Ope, qué asco! ¡Oh! ¡Sonitos de agüita! ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Ay, era hora! ¡Vamos! ¡Un bañito para los otakus! ¡Ah, pero cómo? ¡Ahí está! Eso me quema, me lastima No, pero yo lo decía por el calor ¡Es que está haciendo mucho calor! ¡Se arriba! ¡Cuidado, chicos! ¡No vayas a ver más! ¡Será cuerpo, Lesslie! ¡No, le vayas a ver más! ¡Vamos por acá! De hecho, podemos subir por aquí arribita ¡Facilito ahí! ¡Y ya está pasadísimo! Ahí está, aparcado Aún no se termina, ¿eh? Ahí están las medusas, López ¡Ay, medusas! ¡Ay, medusas! ¡Sí, sí, sí! Oye, oye, pero esta zona está muy fácil Está más complicada la anterior A ver, tú ¿Cómo se está muy fácil, Tilly? Está fácil, hermano Solamente es encerrar a las medusas Y ya está Mira, mira, las pasamos para acá arribita Ahí está Te descontrolo, las medusas Y listo ¡Ah! ¡Casi se acabó contigo! Serás tanto, ¿verdad? Mucha risa, ¿verdad? Y ahora hay que hacer un cuadrado Ahora tenemos que picar el cuadrado ¡Un cuadrado! ¡Uy! ¡Y ahora mira que es más grande! Ahora un triángulo, mira Espérate, bro Un cubito de Minecraft Ahora un triángulo que... ¡Triángulo, Lito, Lito, Lito! Ahí está ¡Ah, yo quería hacerlo! ¡Bueno, y lo borro porque... ¡Para ahí te quedaste! Ahora ahí te quedaste, mi mano Ahí, listo Ahora una estrella Ok, la estrellita Una estrellita Mi estrellita estaba quedando bien bonita ¿Qué te pasa? Ahí, ahí está Ahí está No podrán pasar Bueno, sí pasar Ok, ok, ok ¿Y ahora? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Oh! ¡Mero! ¡Tu familia! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Hermano Hermano Se enoja conmigo ¡Perdón! ¡No es que la gama! ¡Controla a tu tío! ¡Controla! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡Pasadísimo! Estamos en miel ¡Estos miedos, mis estimados! Efectivamente Aquí es donde mantiene mero siempre, ¿verdad? Siempre en la miel Toda mielosa Ahí está ¡Faadlo, Carmen! Es de mi reserva en el pral Literal ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Alesi! ¡Alesi es un puerco! ¡Espérate! Espérate nomás que te... Voy a vengar de ti ¡Ay! ¡Asco! Voy a vengar de ti ¡Sucio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No, no lo atrapó! ¡Ay, espera! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hermano, ¿cómo? ¡Me tiene rencor! ¡¿Y qué estroja conmigo?! Ahí está Ahí, Lito ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Oh! Creo que no la contuve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me sigue! Y pasamos ¡No, hombre! ¡Fácilito, hermano! ¡Te salvaste, perro! ¡Te salvaste! ¡Me he salvado, hermano! ¡Me he salvado! A ver, esto Voy pasar con los panales ¡Pero de esta! ¡No! ¡Pero! ¡Pero serás puerco! ¡Pero también moriste, por tanto! ¡Tengo una jifeta! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡No! ¡Vamos! ¡Acelerele, chofer! ¡Acelerele! ¡Vale! ¡Ok! ¡Entonces vamos! ¡Ay, no! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Controlala, bro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fácilito, bro! ¡No pasa nada! ¡Nos remontamos! ¡Listo! ¡Romontamos! ¡Hay otro más! ¡Vamos! ¡Full velocidad! ¿Cómo es que me dejó una estrella? Hermano, den permiso que aquí voy con mi Terrenator ¡Aquí está! O sea, literalmente me estrellé con la pared ¡Vámonos! ¡Ah, no, Mero! ¡Terrenator! ¡Ah, no! ¡Dele, dele, dele! ¡Esta vez vamos! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Qué puerco la leche! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Vamos! ¡Perdón, me quedé sin pincel! ¡Vamos, Mero! ¡Vamos! ¡Coloca el suelo! ¡Coloca! ¡Oh! ¡Tu máquina! ¿Cómo pasamos? ¡Mero! ¡Vá a la suela! ¿Viste eso? ¡Casi me muero! ¡Si lo vi, si lo vi, que se te muere! ¡Al borde de la muerte! ¡Hola, amigos! ¡Extremas! ¡Hola! ¡Hermano! ¡Te llaman aquí, punto dos y medio doble de riesgo, hermano! ¿Y ahora? ¡A dirigir la luz! ¡Aquí! ¡A la madera! ¡Vácilito, hermano! ¡Solamente con un espejo! ¡Pero inclinado hacia otro lado! ¡El borrador sirve! ¡El borrador sirve! ¡Oh! ¡No, tremendo, hermano! ¡Hermano! ¡Bro! ¡Vamos para aquí! ¡Hermano, tenemos sombreritos! ¡Estamos en la guerra, bro! ¡Estamos en la guerra, por favor! ¡Comandante, Alexi! ¡Informes! ¡El catatumbo, el catatumbo! ¡Hermano! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que robar! ¡Vale, aquí está! ¡Aquí está el puerco! ¡Enciérralo, enciérralo, enciérralo! ¡Que se muera! ¡Que se quede ahí adentro! ¡Que se muera el sucio! ¡Oye, pero Alexi falta! ¡Ahí está! ¡Ore, Alexi, corre, corre! ¡Mi soldado no se quede atrás! ¡¿Qué pedo?! ¡What the fuck, what the fuck, what the fuck! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pero, pero! ¡Cuidado! ¡Hermano, tenemos que poner una bomba ahí! ¡Una bomba! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos que traer una bomba por acá! ¡Vale, vale! ¡Mero, mero, mero! ¡En qué taparnos! ¡En qué taparnos! ¡No, no, pero no me cierres! ¡No me cierres! ¡No, no, no! ¡No, vamos, usted ya no era! ¡Lo ha explotado! ¡No, gracias, mero, gracias! ¡Usted sí le sabe, muchacha! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, hay una bolota! ¡Esa bolota y ese boloncho, hermano! ¡Ay, un boloncho! ¡Pero súbete o me subo! ¡A ver, me subo, me subo! ¡Ásele tú! ¡Vámonos, vámonos! ¡Woo! ¡Giramos! ¡Oye, hermano! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Zumba! ¿Me voy a pasar todo el mapa así? ¡No, me quedé! ¿Por qué? ¡No! ¡No se puede pasar los mapas así! ¡Porque faltan estrellas! ¡Qué asco! ¡Rodamos! ¡Rodamos! ¡Hermano, vamos súper rápido! ¡Vamos al plan y WTF! ¡Me salté el nivel! ¡No, increíble, bro! ¡Agarré todita las estrellas! ¡Y me salté todo el nivel con la ruedita! ¡Vale, vale! ¡Aquí, listo! ¡Caemos! ¡Esperemos que ya va bien, que ya va bien! ¡No, caemos afuera! ¡Qué asco! ¡Ay, a gusto, ahora sí! ¡Ya podemos estar allí! ¡Un cafecito, chismear! ¡Es más! ¡Es más! ¡Ya me faltaba este relajo! ¡Porque tantos rayones! ¡A gusto, a gusto! ¡Claro que sí! ¿Algún chisme nuevo que tengas? ¡Sí, sí, sí! Mira, escuché por ahí que a la Letxi le gustan los lápices gigantes. ¿Cómo la ves? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué van a andar haciendo? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Oye, Letxi, ¿es verdad lo que dicen por ahí que te gusta servir con sacapuntas, hermano? ¡Así es, hermano! ¡Mira cómo le saco puntas de la... ¡Ahí está! ¡Yo creo que no me refería a eso, pero bueno! ¡Vamos, continuemos, continuemos! ¡Uy, ¿y esto qué es? ¡Ay, su máquina! ¡Nos resbalamos! ¡El piso está sano! ¡Eh! ¡Qué tal! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora para abajo, para abajo! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Mira la madre! ¿Eso qué es? ¡Oh, un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonito! Oye, ahora tengo el lápiz de color rojito. ¡Qué asco! ¡No me gusta! ¡No está yendo a comer un pescado! ¡Mira! ¡Oh! ¡Nos dejó pasar! ¡Vale, vale, vale! ¡Se comió el pescado! ¡Qué buen pingüino! ¡Tenemos que hacer que los pingüinos coman pescadito! ¡Vale, vale! Oye, este es el pingüino. ¡Súbelo por la rampa! ¡Vamos, Páfilo! ¡Ah! ¡El Pablo, hermano! ¡El Pablo! ¡Es Pablito! ¡No, es baboso! ¡Es verdad! ¡Aquí no se debe de comer el pescado! ¡Presionamos el botón y que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Ale, se va a poner aquí porque si no... ¡No confío en ese puerto sucio! ¡Ahí está! ¡Vamos, Páfilo, vamos! ¡Yo jamás traicionaría a Páfilo, ¿verdad? ¡Vale, vale! ¡Oye, oye, oye! ¿Le puedes eliminar eso a Pablito, por favor? ¡Vale, se lo borro! ¡Bueno, ya! ¡Cero guito, se me quito! ¡Pobrecito! ¡Ahí está, vale! ¡Se volvió a ir a la casa! ¡Que le caíste mal, dijo! ¡Por aquí! ¡Vale, vale! ¡Tiene que subir por ahí! ¡Ah, tiene que haber un 360 aquí hasta arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Susotros! ¡Y tiene que subir de nuevo! ¡No puede ser! ¡Subió! ¡Subió, sonito! ¡Subió, sonito! ¡Vamos! ¡Es muy lista! ¡Es más listo que yo! ¡Corre, corre, corre! ¡Pasa, pasa! ¡No dejó el paso! ¡Corre, pero corre! ¡Listo! ¡Ok! ¡Vale, hermanos, continuemos con otra tropa! ¡Uy, hay que tener cuidado, eh! ¡Ahorita, ahorita hay un cohete! ¡Tenemos este güey! ¡Vale, ahí le tapamos! ¡Y pingüino! ¡No, no vale ser a Pampi! ¡No! ¡Murió Pablito! ¡Vale, vamos a hacer otro! ¡Vamos a hacer otro Pablito! ¡Ahí está! ¡Ahí sacamos a Pablito! ¡Este es el Pablito! ¡No, yo te cuido! ¡Yo usaré mis, 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 mis! ¡Ay, yo usaré mis colores para proteger al Pablito! ¡Sí, sí, que protéjese! ¡Pablito, protéjelo, protéjanlo! ¡Ah! ¡A mortalesi, pero bueno! ¡Da igual! ¡Pasamos, continuamos! ¡Vamos, vamos! ¡Continuamos! ¿Y qué es esto? ¡Avioncito! ¡Un avión! ¡Avioncito, vamos! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Hermano, hermano! ¡Para de frente! ¡Ah, pero de frente, no por acá! ¡Este cayó, se cayó mero! ¡Hermano, hay que... ¡Me caí! ¿Hay que dirigir esto en serio? ¡Vale, con mucho cuidado! ¡Ahí! ¡Ahí creo que se cayó! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ah, para arriba, para arriba! ¡Vale, ok! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo! ¡Vale, ahí estamos! ¡Vamos rectos, ¿no? ¡Ahí, ahí! ¡Para bajito, para bajito! ¡Baja, baja! ¡Nunca se cayó! ¡Se habían tardado! ¡Pero, pero mero! ¡Cómo lo puedes hacer tan rápido! ¡Vale! ¡Nos vamos! ¡Para abajo era más fácil! ¡Adiós, mero! ¡Adiós, mero! ¡Baja, baja, baja! ¡Hermano, nos sirvió! ¡Nos sirvió la línea! ¡Vale, otra vez! ¡Oye, estamos! ¡Estamos perfectos, Lesslie! ¡Su madre, loco! ¡Loco, pero qué haces! ¡Ya nos llegamos! ¡Vamos perfectos! ¡Vamos bien! ¡Lo superamos! ¡Para abajo! Bueno, perdimos el avión, pero... ¡Hemos ganado! ¡Pasamos el juego! ¡Let's go! Oye, oye, ¿y esta zona? ¿Esta zona? ¡Vale, vale! ¡Vamos a hacer un pulgar arriba para que dejes un grandioso like! ¡Ay, hermano, no alcanzo! ¿Me ayudas a hacer los... ¿Te vas a hacer un pulgar arriba? ¡Así, mira! ¡Pero hermano, le faltan mis deditos! ¡Le faltan los deditos! Bueno, con este me vale... ¡Dejen su like! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!